¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el Monterrey y el Pachuca por las semifinales del clausura femenil hoy viernes 17 de mayo? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Monterrey viene de derrotar a Pumas 3 a 0 en el global, las rayadas llegan con mucha confianza a este encuentro de semifinal, pero al frente estará el Pachuca que venció categóricamente a León 5 a 1, las tusas que juegan de visitantes esperan llevarse un buen resultado. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este choque iniciará a las 9 pm, para Estados Unidos a las 8 pm tiempo del Pacífico y a las 11 pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por TUDN y en streaming por VIX Premium. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. Las semifinales del clausura femenil nos trae un partidazo entre Rayadas y el Pachuca. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.